Yo creo que es una mentira más de este gobierno, no van a generar ninguna política, no tienen capacidad de gestión, efectivamente, si no pudieron resolver temas básicos que venimos nombrando, si han hecho política de ajuste sobre la SISU, que era otro ejemplo, digamos, de buena gestión, de poder llevar recursos de agua potable, de cloacas, de los barrios más humildes. Bueno, esto es lo mismo, nos afecta de la misma manera que nos afecta la inflación, la licuación de salario. Que digan políticamente y mediáticamente que están haciendo un cambio con un cambio de nombre o de reglas de juego potencial, no tiene absolutamente nada que ver con lo que está sufriendo nuestra gente, que ya es hoy, que esos recursos no le alcanzan para poder comprar alimentos, para poder comprar remedios. De hecho, se hizo público, a través de la fila del hambre, que este gobierno no gestionó un kilo de arroz para nadie en este país, porque hay un sindicato y los movimientos populares que van haciendo su plan de lucha. Y hay plan de lucha que irá tomando mayores niveles de volumen y de fuerza en la medida en que haya también más tiempo, porque realmente si creen que con estas políticas de demonización, de daño, nos debilitan, se equivocan. Nos fortalecen muchísimo más, nos unen muchísimo más entre sectores que incluso ideológicamente y por ahí no concluimos, pero que sí defendemos a los trabajadores, a los humildes, a los niños y niñas, porque yo quiero volver a recalcar, escuché al presidente de la nación diciendo descaradamente que no temía ajustarle a los jubilados por una crítica del Fondo Monetario Internacional, si habían tenido el coraje de ajustar a los niños y a las niñas que tenemos en el 70% bajo el nivel de la pobreza. Y nada, en los barrios yo creo que hay un descontento general y lo que no sabe el presidente con estas modificaciones es que hay mucha preocupación porque la gente no tiene un plato de comida, no le alcanza la plata, a nosotros nos llueven miles de compañeros, vecinos y vecinas que pidiendo trabajo, pidiendo importancia, porque no le alcanza, porque no tienen trabajo, los merenderos, no tenemos alimento, no tenemos dónde salir a recorrer, hoy estamos haciendo cosas culturales para conseguir alimentos, para poder sostener los espacios que tenemos. Esa es la normalidad que se viene en los barrios, yo creo que él todavía, obviamente, que no camina a los sectores más humildes y bueno, y esto se va a grabar en una situación que ya no alcanza la plata de sueldo, ya no alcanza la plata con los muntos que hay de la suba de boletos, la suba de servicios, la verdad que no sé qué es las cosas buenas que va a poder dar este gobierno, que al camino que vamos va en déficit.